¡Hola chicos! Me acabo de levantar, son las 8 de la mañana Me tengo que ir ya Porque ahorita reservé una clase de ejercicio A veces me arrepiento cuando me levanto Porque reservo clases de ejercicio antes de dormirme Muy temprano, pero no importa De hecho, esta clase, o sea, yo nunca he ido Porque es un lugar nuevo, pero es famoso aquí Entonces, espero que esté cool Igual saliendo les cuento Ahorita me van a acompañar rápidamente a cambiarme Porque literalmente tengo que salir ya en 10 minutos máximo No tengo cara de dormir todavía Y me voy a hacer un café, pero no se va a temblar So, ya, me voy a parar La clave está en levantarse Y no pensé Recuerden tomar siempre agua cuando se levanten Que mejor coincido que les puedo dar literal de la vida Ya me cambié y ahorita les enseño Vamos a ver cómo quedó el outfit Pero no sé, yo creo que como un chunguito Me encanta obviamente hacerme chungos No sé por qué, si antes ni siquiera me gustaba peinarme Al final ya me estoy haciendo el café Para llevarme en un camino Porque si no, o sea, tal vez sí me da energía Porque me da mucha energía cuando ya empiezo a hacer ejercicio Pero pues, qué mejor Tiene un cafecito rico No sé, a mí sí me gusta el café Comenten si a ustedes les gusta el café O prefieren té O prefieren nada A lo mejor voy a hacer una cola Bueno, es que yo a esto le llamo cola de caballo También no sé ustedes cómo le llaman en donde viven Comenten Ahorita no me da tiempo de tener mi cama Pero volviendo lo voy a hacer Igual que la de mi cruno Bla, bla, bla Y ahora aquí está mi café Es de Minions, obviamente mi vaso Y me voy a proceder Y me voy caminando Entonces ya me voy Espero llegar a tiempo Ahorita les aviso qué pasó Chicos, ya alcancé a llegar Pero literal me dijeron Que como era mi primera vez viniendo aquí Tenía que llegar 20 minutos antes O sea, ¿saben lo que es 20 minutos? No iba a llegar 20 minutos antes Jamás llevo 20 minutos antes Siempre llego después Y yo debería de agradecer Que realmente fui puntual Porque sí llegué a tiempo Pero bueno ¿Cómo iba a saber eso? Así que ni modo Hoy voy a tener que entrenar En mi gimnasio, yo creo Ahorita, chense, me voy a dar unas vueltas en el bici Porque bueno Ahí están los bici Está rico el sol Hello, ya volví a mi depa Y creo que no trabé nada en el gimnasio Pero es que estaba llenísimo O sea, no se imaginan lo atascado que estaba Y cuando está muy lleno Como que me da cosita Ya sabía, grabar y así Pero ahorita me voy a arreglar Me tengo que cambiar y así Porque ahorita no sé si desayunar O arreglarme O que es el primero Porque es unas clases de inglés Por si no se han necesitado Una clase de inglés Es ahorita en una hora O sea, tengo tiempo Pero no sé qué es lo que pasa Vamos con lo primero Que es acomodar todo mi desastre Que dejé en la mañana Porque salí corriendo Oigan, es que no les dije Que me dieron la opción también En el lugar al que fui de ejercicio De cambiar el horario A más noche O sea, en la noche Pero no estoy segura Si voy a coger Si me desocupo de mis pendientes Temprano pues Si voy a ir Y si no pues ya Voy a perder esa clase No fue mi culpa, ¿ok? Oigan, el día de hoy No me puedo lavar el cabello Porque me hicieron un tratamiento Así que no lo puedo lavar Eso significa que me voy a hacer Como un clean look Algo así Pero ahorita lo que me voy a hacer Es mi rutina de skin care Solamente para tapar Súper bien la carita Y así Que no subo tanto La verdad Yo soy una persona Que no suele subir Cuando hace ejercicio Pero igual pues Higiene Pues si no nos siguen Bueno, mi hermana Emilia Siempre se levanta normalmente Más tarde que yo Más bien, siempre Más tarde que yo Pero normalmente Cuando yo vuelvo a hacer ejercicio Y ahorita me ha hecho claro Que no se haya levantado todavía Pero probablemente Ha sido porque se desvaló mucho Que bueno Creo que en todas las hermandades Que existe la hermana Que se levanta por el parado Que hace ejercicio Que se cuida Y así Y de otro lado La otra hermana Por lo opuesto De que se duerme tarde Se levanta tarde No hace ejercicio Les comenten Si tienen una hermana Y si son así Diferentes Porque definitivamente Mi hermana y yo Si lo somos Porque no se han dado cuenta Miren Me voy a dar un regadero Ahora para lavarme el cuerpo Y les voy a enseñar Mi outfit Que me voy a poner No me cambié Pero vamos a ver Que estesores me pongo Porque siento que el outfit Se ve como muy simple así Y ahorita me falta peinarme Obviamente Pero Pero vamos a ver Yo siempre uso esta cera Como para cabello Para hacerme los clean looks Para que el cabello Quede como súper súper pegadito Entonces lo primero que hago Es como aplicarla Así más o menos Por todo el cabello Y en especial Las zonas en las que Salen como los baby hairs Y así Y después agarro Mi cepillo Que es de estos Que son como Ajá De madera Bueno no son de madera todos Pero son como para Unar así bien Porque los otros Que tienen como piquitos No te pueden hacer Un peinado tan cool Porque se quedan marcados Ay espero que me hayan entendido A veces soy demasiado Demasiado mal explicado Y vamos a hacernos Un moño Para hacer unas chicas Croquet Porque también Porque también este es el de esto Que me puse Tienen los listoncitos Este outfit Ya lo había planeado Pero espero que Se vea cool Bueno según yo si se vea cool Pero ahorita me dicen ustedes No puedo Y no les pasa que a veces Se ven en el espejo Y hacen como los movimientos Contrarios O como se están viendo A ver estoy Estoy analizando esto Ya Bueno no me si me pasa Seguido Moño croqueta Vean mi outfit Según yo quedó lindo Como una blusa de mariposas Que ya saben que a mí me encantan Las mariposas Un suéter super croquet Que no es así pero Arrochármelo Que ya no se veía la mariposa O así Está lindo Y un pantalón que chance Y como que tengo que planchar Que ahorita que estoy yendo En la luz se ve Pero ahorita me voy a enseñar Primero porque Les digo que ya me voy a enseñar Entonces desde unas foráneas Les cuento Que se nos acabó el agua Porque no sacamos los garrafones Tenemos que sacar los garrafones Aquí nuestro de papá Para que nos llenen Tuvimos a comprar Y yo no es promoción para Tuvimos a comprar botellas de agua Y eso es horrible Entonces Ahorita vamos a hacer un smoothie Y voy a sacar agua De las botellas que tenía Literalmente Porque no compramos Bueno porque se nos olvidó Sacar los garrafones de agua Ya quedó mi desayuno No se los voy a enseñar bien Porque me quedó horrible Literalmente Pareciera que No sé Cocinando soy pésima Soy pésima Pero bueno Me hice también el smoothie de proteína Que ya se me quedó Deli, deli Voy a desayunar rápido Porque ahorita tengo mi clase Entonces ahorita los veo Hello Oigan ya acabé mis clases de inglés Y ahorita Ay sí, siempre estoy corriendo Bueno ahorita tengo una punta Que está un poco lejos Así que solamente me voy a maquillar Un poco Voy a agarrar mis cosas Y me voy a ir Y no sé cuánto voy a tragar ya Pero igual les voy a grabar todo No se preocupen Pero sí, me voy a maquillar rapidísimo Porque ya me tengo fin Es que no sé si ya les había dicho O les había comentado Que estoy tomando clases de inglés Porque ahorita Recientemente que me fui a Estados Unidos Me di cuenta que me hacía falta Obviamente mejorar Mi nivel de inglés Porque no pude hablar Con ningún nativo O sea bueno Sí, sí hablé con los nativos Pero muy complicado No les entendía nada Y así Entonces obviamente es cuestión de practicarlo De aprender más Bla, bla, bla Y bueno me está gustando Porque justamente como yo Ahorita no estoy estudiando nada Está cool Porque así pues estoy aprendiendo algo Lo único que había estado aprendiendo Era como los libros que leía Bla, bla, bla Pero ajá Tomar clases está cool Me gusta Entonces Tengo clases Ahorita que fue de 12 a como O sea duran como dos horas De 12 ahorita van a ser las dos ya Entonces Muy cool Pero ajá Ya no he estado tan acostumbrada A tomar clases Apenas me estoy acostumando de nuevo Pero me está gustando mucho Que eso es lo importante Y ya ahorita no me he estado Como que maquillando tanto Porque No sé Me di cuenta que el maquillaje Sí me saca como muchos granos No me gusta Entonces prefiero obviamente Tener como Por una rutina buena De skin care Que me ayude a tener la piel bonita Y ya Para no maquillarme tanto ¿Qué realmente el maquillaje? No sé No lo sé, no lo sé Nunca me ha encantado O sea Nunca he estado tan a favor De que la gente tenga que maquillarse Como por querer cumplir Con los estándares Saben de verdad Ya voy subiendo de mi casa Vean Aquí se me quedó mi make up Súper sencillo Les digo Llevo mis cosas para trabajar Y listo Vámonos que voy tarde Hola chicos Ya me bañé Me levanté Y me bañé básicamente Bueno no se crean Me levanté Estuve como 20 minutos Planchando un pantalón Y después ya me metí a bañar Ahorita voy a arreglar mi cuarto Porque está hecho Siempre he dicho la misma palabra Pero está hecho un c*** No puedo usar otra palabra Ok Entonces sí Voy a limpiar el piso Voy a atender mis cobijas Voy a hacer algo Con una zona de Ponyboy Porque está hecho un Así que sí Con todas las cosas de Ponyboy Para poder barrerle de ese lado Y obviamente les digo O sea Ponyboy está obsesionado Con sus espejos Donde estén sus espejos Va a estar él También les quiero enseñar Cómo dejó Ponyboy Planta Está bien bonita Era un gomero Tiene unas hojas bien grandes Y vean esto O sea ahorita ya está seco Ponyboy le arrancó Todas las hojas Y pues yo obviamente Ya no le seguí dando agua Al palo Porque pues Según yo ya no puede revivir Entonces fue como de Oh ya no le voy a poner agua Me vine al baño Para limpiarle rápido Los espejos a Ponyboy Porque ya me estaba gritando Que están Bueno no están tan sucios esta vez Pero igual se los tengo que limpiar De vez en cuando Porque los tiene llenos de comida Entonces ya Ahora me toca cambiarle La comida y el agua Creo que ya les había enseñado Que Ponyboy Tiene dos mezclas de comida Que es esta Y esta de acá Esta es la que nunca se come Y no entiendo por qué Porque en teoría Se me hace que esto Es más saludable para él Pero bueno O sea en plan Porque estas son como semillas Yo las calificaría Como semillas secas Y estas son como No sé O sea no sé si así Se diferencian las semillas Pero estas están como Más naturales Y este es alpiste O sea sobre todo alpiste Entonces es como más seco Al principio le servía Poquito y poquito Y le hacía como una mezcla Pero cuando vi que de plano Dejaba todas las semillas Desde el fondo O sea en plan Todas estas Y no se las comía Y las tenía que tirar Porque pues al fin Y al cabo el plato de Ponyboy Y no me las iba a comer yo Las tiraba Y fue como de ok Haciendo tremendo desperdicio Así que esta mezcla Ya no se la doy Y solo les doy esta Sigo en busca de un alimento Que le guste Porque lo que a mí me gustaría Sería que comiera Verduras o frutas Comí muy rara vez Muy muy rara vez Mucho mucho más tarde Ok darle de comer A Ponyboy check Porque se pone a gritar O sea se pone a gritar Si si sabe que Yo no soy su chacha ¿Verdad? O sea no Por cierto nada que ver Pero les quería enseñar mi puff Yo mucho tiempo lo abandoné Pero últimamente Vean como lo tengo Y es que se ha vuelto De mis lugares favoritos Para leer Ahorita se ve un poco extraño Por las posiciones de las almohadas Pero más tarde Cuando me ponga a leer Les enseño No sabía que necesitaba un puff Hasta que lo tuve No porque ya lo tenía En plan Ahora estamos en el cuarto De servicio De la lavadora No sé cómo se llama Porque voy a poner a lavar ropa Bueno primero tengo que secar ropa Porque ya se secó Y después la tengo que meter Y después la tengo que doblar Odio 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 La lavadora No la lavadora no tiene la culpa Terminé con mi ropa Y La ropa de Evelyn Solamente se la deja en su cama Y ya que ya se haga bolas Yo No hago eso Bueno tampoco se la voy a dejar En el piso Bueno y voy ya mira Bien feliz Ya desayunó Ya bien limpiecito Todo De hecho estaba pensando En bañarlo Este poni voy no se baña solo Ok entonces Lo tengo que bañar yo Pero pues cuando no haga tanto frío Porque pues ahorita Todavía está haciendo un poco de frío Excepto Entonces por eso les digo Que lo estoy considerando Me falta atrapiar la cocina De hecho es lo que voy a hacer ahorita Ok listo ya terminé Y creo que esos eran todos los pendientes Que tenía tipo Tareas de la casa Con tareas del depa Ya lo pensé también Y no voy a bañar a Ponyboy Mejor le voy a conseguir un traste O algo para que la prenda a bañarse Porque siento que no se baña Porque no sabe bañarlo solo Entonces Sí Porque no es normal que yo lo bañe Entonces no lo voy a bañar yo De hecho O sea le digo que empezó a hacer un buen de calor Le puse a Ponyboy agua fría O sea para tomar Porque dije no Pobrecito le va a dar calor Estaba pensando Y creo que hoy no tengo nada para editar Pero igual Creo que voy a poner a subir unos videos Aprovechando que no tengo que editar hoy Les voy a poner a subir Y es que eso tarda mucho mucho tiempo Entonces voy a dejar la computadora así Y mientras hago traste ¡Tol! Ya volví Ustedes no lo habrán notado Pero me desapareció un rato Bueno no me desapareció Pero aproveché para grabar unos TikToks Obviamente no les podía grabar ¿Cómo grababa TikToks? Porque necesito el teléfono Así que Eh No les dije Pero seguro ustedes lo notaron Le di desayunar a Ponyboy Pero yo no desayuné Es que siempre se me olvida desayunar Voy a ver qué encuentro Es que hay muchas cosas Deberíamos haber aprovechado este video Para ir a comprar unas cosas de despensa Ah es que también estaba esperando Que se seca el piso Ya se secó Algunos centímetros más tarde Al final decidí hacerme quesadillas Es que igual saben qué No tengo tanta hambre O sea en plan Yo me comería unas galletas Y ya Pero que comer bien Bueno las quesadillas Están cosas muy saludables Pero sí voy a hacer Bueno de hecho ya las estoy haciendo Y ustedes están las quesadillas Les puse tapita Para que se derrita bien el queso Y vamos a usar El poderosísimo plato de tiburón Es que yo desde que compré este plato Ya no uso ningún otro ¿Saben? O sea si ese plato se ensucia Voy a volver a lavar No me importa si hay 10 platos limpios O sea yo quiero usar ese Y aparte me encanta Porque hace juego O sea tiene vaso Y tiene un plato hondo Entonces tengo una vajilla completa Solo me faltan los cubiertos Ya lo tengo Vean me hice mis tres quesadillas Se ven horrible Pero les juro que están ricas Y mi vasito Y también traje cubiertos Me traje cuchillo y tenedor Porque no me gusta mancharme las manos Ya nada más como que Es que prácticamente esto ya es comida O sea porque ya es tarde Así que Yo voy a pensar que esto es comida ¿Ok? Hello ya llegué aquí Al estudio Bueno aquí no es el estudio Está abajo Pero estamos esperando a que preparen todo Porque como les dije Tenemos trabajo que hacer De una sorpresa Que les estamos haciendo Les va a encantar Y ya las O sea ya habíamos venido a grabar aquí Y ya grabamos todo Solo que nos faltó Algunos detalles Que lo vamos a hacer como Con voz en off y así Con micrófonos bla 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 Por eso tuvimos que volver a venir Pero pues ya Sofi está aquí Ella neta es una guerrera Yo desde súper temprano Llevamos un buen de semanas Trabajando y así Y aparte ahorita se va a ir Va a tomar un vuelo a Londres No sé Apurado Ajá Vean aquí es el estudio Está increíble Súper profesional esto Y ahorita están montando todo Para hacer lo que les dije Del audio Y vean eso Ahí tenemos Lo que vamos a decir Sí Lo que está bien bonito también Ahorita está Sufi Está grabando abajo Y yo me subí Mientras a trabajar Un rato Editando y así Porque tengo varias cosas que hacer Me tengo que esperar Porque yo ahorita Como no sé que se voy a ir al aeropuerto Pero como no tengo que grabar Hacen falta algunos clips Que yo tengo que hacer De voz Ya saben Como un podcast Entonces Sí No sé que voy a salir aquí Tal vez voy a salir muy noche Y más de lo que esperaba O sea ahorita yo se supone Que ya tendría que haber ido Pero bueno no importa Voy a aprovechar el día Así ya volví yo Aquí en el estudio Ya se fue Sofi Y es un turno de terminar Yo terminé de comer Eso que escuchan es el microondas Usé hacer negro Y es que me estaba dando sueño Es que casi no dormí ayer Y es que me levanté tarde Pero me estaba dando sueño Entonces sí Me voy a quedar dormida Entonces dije no Voy a hacer un té negro Y ya se está haciendo Abrirle la cena Para buscar dulces Y encontré Estas gomitas Tenemos más dulces Pero lo que veo Son como los menos naturales O sea es que ya con Evelyn Literal todos los snacks Que tenemos son naturales O sea en plan Literal Hay papas Son chips de betabel Y estas gomitas Pues no se quedan atrás Porque son como de fruta Sin azúcar Cosas así como Más una versión saludable De gomitas Pero no dejan de ser gomitas A nosotros nos encantan Entonces sí Es que ahorita se me antojó algo dulce Voy a agarrarlo Ok volví a recogerle Lo que dije que no iba a hacer Pero vine a recoger la comida Poniboy No lo voy a dejar así Igual ya está sucio Pero al menos yo no he comido tirada Poniboy No puedes desperdiciar comida Tú no la pagas Vean esto Aquí tengo un libro Que estoy leyendo Ya les había dicho por Instagram Que lo iba a empezar a marcar La cosa aquí es que No hay muchas cosas Que me gusten a mí O sea las personas Que marcan los libros ¿Qué marcan normalmente? O sea No he encontrado nada Que diga Ah miren Esto se merece que lo subraye Entonces siempre me están diciendo Así como Daí enséñanos Cómo estás anotando tu libro Y yo Es que no les puedo enseñar Porque no he anotado nada O sea Está blanco el libro Ok aquí tengo Ya les había dicho igual Que no lo iba a hacer De forma astérico Tengo aquí Una cintita Y un lápiz Que literal es todo lo que pienso usar O sea yo no lo voy a poner De que host it Yo lo voy a hacer con cinta Porque es lo que tengo Y es lo que hay Entonces sí Yo poni voy a molestar Como siempre Poni voy es muy insimos Ok Tienen que entender eso De poni voy O lo puedes dejar En una parte Que le guste mucho Pero si tú estás al lado Siempre va a preferir Subirse arriba de ti En su lugar favorito Por ejemplo Su escalerita No poni voy huele a rufles ¿Por qué huele a rufles poni voy? Ahora sí Ya me voy a poner A estudiar Voy a sacar Mis guías Acabo de checar Es que yo tengo un calendario No sé si les había dicho Y me toca biología Biología es de mis peores materias La verdad Me aburre Soy mala Todo Entonces No me encanta Pero se tiene que hacer Y es que aparte Muy muy atrasada Esto es algo que he estado haciendo últimamente Son flashcards De diferentes materias Me funciona Bueno No sé si me funciona Estoy viendo más bien Estoy en proceso De ver si esa es una técnica Que a mí me sirva de estudio Porque yo soy como muy visual O sea literal Yo soy visual Yo me acuerdo De la información En forma de imagen No sé cómo explicarlo Muy bien Ya la encontré En un comentario Me preguntaron Qué marca era mi lapicero No sé qué marca es O sea Tool No sé si esa sea la marca Pero es este No sé por qué Como que les llamó la atención Pero les juro que es un lapicero Super X O sea lo compré En Office Depot Creo O Office Max No me acuerdo cómo se llamaba Anyway Vamos a empezar Es que no puedo con esto ¿Dónde dejé mis fichas bibliográficas Para empezar? Ayer o antier Fui a comprar Fichas bibliográficas Y compré este tamaño A ver Están enormes O sea Esto es muy grande Entonces lo que yo estaba haciendo Es cortarlas a la mitad Que no estuvieran más grandes Voyo está gritando O sea No entiendo O sea Si piensa que está cantando Hace poquito empezó Ya les había dicho Ya les había dicho Que Ponyboy Ya les había dicho Que Ponyboy No es de esos pájaros Que hacen ruido En plan Era el pájaro más silencioso Que existe Hasta que regresamos O sea Regresamos de León Aquí O sea Escúchenlo Por Dios Parece que está loco O sea Se agarra gritando Yo no sé si es su forma de cantar Porque entiendo que los pájaros machos Tienen que producir algún sonido Pero Alguien que le explique Que eso solo hace que O sea Me duele la cabeza En plan No es nada bonito Escuchar esos gritos Porque eso es un grito Eso no es un canto No está silbando No está cantando Y a mí nadie me va a decir Lo contrario Ok Ahora sí Ya tengo la primera Blasher Me chuca cuando pasa esto Vean O sea Yo empecé con un buen despacio Y al final Tuve que hacer la letra microscópica Y literal Se dobló el renglón O sea Escribí afuera Y adentro Ya terminé de estudiar Normalmente Hago una materia por día Y no sé bien Cómo lo distribuyo Pero yo lo O sea Yo no cuento el tiempo Que estudio Y las páginas que estudio Sino por flashcards O sea Por ejemplo Hago tres Y ya O sea Es como mi límite Porque les digo Que me tardo bastante En leer Entender Resumir Y condensar la información Yo creo que así lo describiría Y una vez que ya las tengo Pues ya Eso es como Mi estudio del día Y obviamente Ya otro día Me toca repasar Todas las flashcards Acá tengo las de física Estas son las de biología Y ya De hecho Hoy no me tocaba estudiar biología Pero es que Me falta un libro Que necesito Bueno así que Tienes que necesitar Me gustaría tenerlo Para facilitar el estudio Que igual Pues ya es tarde Ya son como las 7 Ya es prácticamente noche Así que si se me fue un buen rato Y me vine a la cocina Porque me gané Unas comitas O sea Me las merezco ¿Saben? Después de largo trabajo Me las merezco Aunque ya me he comido Pero vamos a ignorar ese También tengo que subir Ahorita a TikTok Porque les digo Que ya pasan de las 7 Y es como mi horario normal Ahorita me parece Que voy a hacer llamada Con mi hermano Generalmente es algo Que ya hago todos los días Se volvió como una rutina Como a esta hora Alrededor de esta hora Le hago llamada Y se vamos hablando Como una hora A veces más A veces menos Pero ya es como Parte de mi rutina Que no tengo rutina Pero eso sí es como Algo que no falta pues ¿Qué les digo chicos? Evelyn no ha llegado Yo creo que me voy a poner A perder el tiempo En plan no sé TikTok o leer En lo que llega Y es que les había dicho Tenemos que ir a comprar agua Porque no la acabamos Y no hay Y entonces tenemos que bajar Comprar agua Y voy a aprovechar Cuando Evelyn llegue Pues ya yo la veo abajo Para ir El punto es que Ya no me queda más Que esperar a que Evelyn llegue Así que yo regreso Cuando Evelyn llego Hello chicos Oigan Estoy muy cansada Estoy en un restaurante Y tengo mucha hambre Y no sé cómo sigo existiendo Estoy demasiado cansada Tal vez no me atreve mucho Pero es que O sea, estuvo pesado Porque no puede ser con el celular De hecho No puede ser con el celular Porque es interferencia Con el audio y así Solo le atreveo poco Pero ahorita les digo Que ya estoy cansada Es tarde Quiero cenar Y dormirme Pedí una ensalada Estoy esperando que lleguen Y también pedí Una limonada Y ahorita un niño Pasó en una patineta Un poco extraña Aquí En un restaurante ¿Saben? Vean Les dije que me pedí una ensalada Y se ve súper súper rica De hecho Es de mis favoritas Aquí este lugar Y al aderezo Y yo ya voy a cenar Cenar Porque me salté una comida O sea, no comí nada Esta es mi comida Y es mi cena Vengo llegando Ya lo mide pa Ahorita les decía Lo que pasé a comprar Y estoy súper cansada No entienden Pero bueno Tiene tan bonito Llegar a casa Después de un largo día Literal Hoy ni siquiera Ni a Emily ¿Saben? Hello chicos Ya llegué ¿Vean? Tenías que hacer esto Porque yo hice esto En la última transición Vean Ahorita Les dije que cené Pero es que la verdad No me llené tanto Entonces ahorita llegué Y me preparé Como un bowl De frutos rojos Con avena ¿Y cómo estuvo tu día? Bien No todavía estuvo bien Pero les digo que Estuvo tan pesado Que ni siquiera había visto A Emily todo el día Bueno es que Emily También se levantó Un poco tarde Literalmente me levanté Cuando Emily cerró la puerta Fue como Ven poni voy Tenemos mucho poni voy Solo voy a cenar esto Voy a ver ahorita Una serie Friends Porque empecé a ver Friends Y me está encantando Y ya me voy a dormir Porque es temprano Bueno son 1 a las 10 Ustedes comentan aquí Y a qué hora se duerme Pero estoy tratando de dormir Más temprano Para levantarme Más temprano obviamente También se gusta la mañana Entonces ¿Qué les parece mi plan? Es un buen plan De noche Vean mi cena Buen doble cena Tony voy Antonio me tiene una escalera Bien padre Chicos pues yo me voy a dormir Me despido aquí Porque ya no puedo más Y bueno espero que Les haya gustado mucho el video Ya saben que si les gustó No olviden dejar su like Suscribirse y comenten Qué video les gustaría ver Por acá en nuestro canal Emily va a seguir desbloqueando Así que no sé Qué hora se vaya a dormir Pero bueno Descansen Bye La hora Ya son como O sea las 4 de la mañana Yo creo que ya Me voy a lavar los dientes Me lavo la cara Y a mi mierda Entonces yo creo que Ya me voy a despedir De una vez Yo sé que Evelyn ya se despidió Además la despedida La voy a hacer en mi baño Así que no es muy oficial Pero sí No olviden suscribirse A nuestro canal Porque es una genialidad Si no están suscritos Y si están suscritos Que bien Y comenten cualquier duda Cualquier comentario Que quieran poner En los comentarios Pues los estaremos leyendo Recuerden que de verdad Tenemos todos los comentarios Así que sí Y eso sería todo Bye